Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TutorialsNet. En esta ocasión vamos a ver en el curso de SQL Select un PDF que básicamente da información sobre la parte práctica de este minicurso que estamos realizando. Básicamente este documento ya lo subí cuando empezamos la parte práctica, pero estaba en una versión anterior y tenía una pequeña rata que ya he corregido y además he añadido todo el contenido que vamos a utilizar para realizar las consultas adicionales que prometí en el vídeo anterior. Básicamente este documento pues recoge toda la información sobre las tablas que hemos manejado y las que vamos a manejar a continuación y bueno pues también pone de ejemplo el diagrama entidad de relación de ese minimundo que es un ejemplo de Oracle. Bien, entonces pues bueno, tenemos este documento que aquí tiene el índice y en este primer apartado pues bueno hay una introducción donde se indica además la página oficial del curso y en este segundo punto pues como veis tenemos aquí el diagrama entidad relación la errata que tenía el anterior diagrama es que bueno, naturalmente solo estaban las entidades emp y depth pero la relación de la relación de ese jefe que yo he nombrado como MGR pues no estaba, no estaba esta relación de la tabla M consigo misma. Bien, y bueno y además creo que estaba como un atributo por tanto bueno, eso no es correcto en el diagrama entidad relación, debemos representar las relaciones y no como se representaría en el modelo relacional, bueno pues tenemos aquí estas la entidad M, la tabla, o sea perdón la entidad depth de departamentos y ahora tenemos esta nueva entidad que es el PRO que es la de proyectos y básicamente los proyectos están asignados a departamentos, un proyecto tiene que estar obligatoriamente asignado a un departamento y solo a uno y por otra parte pues los departamentos pueden tener o no asignados uno o más proyectos. Bien, además tenemos una relación que bueno, naturalmente estas relaciones 1N pues se modelan con un atributo por ejemplo para M, pues simplemente la misma tabla ya que estamos con la relación consigo misma, pues tenemos el atributo MGR que modela esta relación. Por otra parte entre emp y depth lo que hacemos es colocar en el lado muchos un atributo que haga referencia al lado 1 y por tanto pues en M tenemos depth que hace referencia a algún departamento situado en depth. Bien, bueno, como veis estamos utilizando la notación mínimos máximos y bueno, como veis tenemos aquí la entidad proyecto pues que tiene un prono, un número de proyecto, un, bueno esto aquí me he equivocado, esto sería un piname que es el nombre del proyecto y un log que es la localización o ciudad del proyecto. Bien, además tenemos la relación existente entre emp y pro que como veis pues la he escrito de esta manera y la he denominado tra porque esta relación en este modelo de relación se va a transformar como una tabla en el modelo relacional ya que tenemos una relación en el modelo relacional, es decir, que un empleado puede estar asignado a varios proyectos y un proyecto puede tener asociados varios empleados. Y luego como atributo de la relación pues tenemos este atributo horas que indica cuantas horas le dedica un empleado dado a un proyecto dado. Bien, pues bueno, naturalmente al finalizar este vídeo pues modificaré este atributo de name porque realmente es piname y más adelante en la definición de estos elementos pues veréis que pongo piname seguramente. Entonces, bueno, en este punto 3 pues básicamente os propongo el código SQL tipo de DELO, o sea definición de datos y lo que nos permite este código pues es crear la base de datos que estuvimos utilizando hasta el momento con las tablas MPDEP y además las tablas PRO y TRA que simulan los proyectos y la relación entre empleados y proyectos de nuestro minimundo. Cabe destacar que los tipos de datos utilizados para definir los atributos pues son específicos, bueno, son válidos para el sistema gestor de base de datos de Postgres. Si quisierais utilizar Oracle u otros pues a lo mejor deberíais modificar esos tipos de datos. Básicamente lo único que debíais hacer es consultar esos tipos de datos, por ejemplo en Google y luego pues hacer en un editor de texto un reemplazar y reemplazar todos esos tipos de datos necesarios y de manera directa. Si no utilizáis naturalmente Postgres, si utilizáis Postgres pues simplemente utilizáis este código que además os dejaré enlazado de alguna manera o bien en este mismo fichero o bien en la página oficial del curso para que vosotros os podáis descargar pues ya un fichero de texto y que lo podáis ejecutar directamente sin tener que copiar ese texto pues puesto que a lo mejor pues al copiarlo pues no se copia como debería. Bien, entonces pues bueno, es simplemente el código para la creación de la tabla y la inserción de datos iniciales. Y luego en este apartado definición de atributos pues tenemos todos los atributos de las tablas del modelo relacional que hemos generado a partir de la entidad de la relación y hemos creado las tablas Depth, Env, Pro y la relación Tra se transforma como una tabla en el modelo relacional. O sea, cuando nosotros creamos las tablas en la base de datos. Bien, pues bueno, aquí definición de estos elementos, estos de la tabla Depth y la de la tabla M ya los conocemos. Luego pues de la tabla Pro tenemos Prono que es el número que identifica cada proyecto y es la clave primaria de esta tabla. Luego PName que es el nombre del proyecto, Log la ciudad asignada y Depth no es el departamento asignado del proyecto y naturalmente es una clave foránea. No queremos aquí números extraños que no sean de ningún departamento de nuestra tabla de departamentos. Por tanto, clave foránea que la tenemos en Pro y luego en Tra, pues tenemos una clave primaria formada por Env y Prono, naturalmente, porque son las dos claves primarias de las entidades que forman la relación N a N. Como veis son claves primarias y, bueno, pues el enno, ya sabéis lo que es, es el número que identifica al empleado y prono el número que identifica al proyecto. Además de ser claves, de los dos elementos formar una única clave primaria naturalmente, pues son claves foráneas para referenciar a empleados válidos de nuestra base de datos y proyectos válidos de nuestra base de datos. Luego, pues como un atributo normal y como otro corriente de la relación, pues transformamos los atributos de la relación en un atributo de esta tabla y son las horas dedicadas que dedican a un empleado a un proyecto concreto. Bien, luego aquí unas notas, pues simplemente nos dice que esta tabla, pues, perdón, esta base de datos es un ejemplo que ya incorpora Oracle a la hora de instalar su sistema. Y, bueno, pues como es obvio, toda la información de inserción de datos y los campos, pues están en inglés, como ya hemos visto, hasta el momento. Dos hechos a destacar que ya conocíamos con anterioridad es que COM, si es nulo, pues indica que el empleado no tiene comisión, como ya hemos hablado en numeradas ocasiones. Y MGR, si no tiene, si tiene un nulo, indica que el empleado no tiene jefe. Bien, luego en el apartado 5, pues lo que he hecho es, con la misma información que teníamos en los insert into, en la creación de las tablas, bueno, tras crearlas insertamos esos datos, pues esos datos los he dibujado en tablas, como veis aquí en pantalla. Son los mismos datos, hasta aquí ya los conocemos, que son los que hemos estado trabajando, y ahora estos datos son los nuevos datos de los proyectos y de relación de empleados y proyectos. En definitiva, la tabla trabaja, TRAC, que le llamamos, para, bueno, con los que vamos a trabajar en los próximos vídeos. Bien, pues una recomendación que os podría hacer, sobre todo si estáis empezando este minicurso, o bueno, sí, básicamente, si estáis más o menos empezando, y vais a empezar la parte práctica, pues es que imprimáis esta página y pues la tengáis a mano fácilmente. Es decir, cuando vosotros realicéis las consultas, pues podéis consultar todas las tablas con las que vais a trabajar de manera directa, simplemente echando un vistazo al papel que tengáis al lado. De esa manera, pues posiblemente, os sea más cómodo trabajar y hacer esas consultas SQL. Bueno, una vez ya tenemos la definición de la información, bueno, la información de las tablas, que contienen las tablas, pues ya tenemos aquí en el apartado 6 las consultas que ya estaba antes, que hemos hecho hasta el momento, que son las 80, que hemos hecho hasta el vídeo anterior concretamente, y en los tres próximos vídeos, pues vamos a realizar estas consultas adicionales, que son un total de 15 consultas, de las cuales vamos a hacer 5 en cada vídeo, de tal manera que nos quedarán 3 vídeos más a partir de este. Bien, pues eso es todo por este vídeo, simplemente quería dejaros constancia de que existe este documento de ayuda. De momento no he generado ningún documento, quizá que pueda ser interesante, con las diferentes técnicas que hemos visto en el curso, y con ejemplos asociados a esas técnicas, para que fácilmente las reconozcáis en los ejercicios, pero bueno, más adelante, y si veo que es necesario, pues subiré también o añadiré un documento al curso con esas técnicas, y con ejemplos asociados. Bien, pues eso es todo por este vídeo tutorial, si os ha gustado podéis darle al like, agrar a las favoritas y también suscribiros a nuestro canal.